Hola amigas y amigos, hoy en lo más vendido tenemos la mayor oferta de hoteles en venidor y para ello vamos a utilizar un comparador de hoteles que busca entre más de millón y medio de hoteles en más de 175 buscadores como Booking, Expedia, Trápalo, Hoteles.com, TripAdvisor, Hotelum, Viajes el Corte Inglés, etc. Imagínate el tiempo y el dinero que te puedes ahorrar y por supuesto vas a obtener los mejores precios de hoteles en venidor para ello tienes que hacer clic en el enlace que hay en la descripción del vídeo y vas siguiendo paso a paso mis indicaciones una vez que estás dentro del comparador de hoteles pones en el cajetín venidor y seleccionas entre las opciones que te salen la que más te convenga yo voy a seleccionar venidor ciudad aquí seleccionas la fecha de entrada por ejemplo voy a ir en septiembre el día 15 y aquí la fecha de salida pues salir por ejemplo el día 22 selecciono la habitación que va a ser una habitación doble y aquí ya me salen todos los hoteles que tienes disponibles aquí a la izquierda tienes filtros que puedes aplicar por ejemplo si quieres hoteles de 3 y 4 estrellas si quieres hoteles que tengan una valoración alta por su distancia al centro de la ciudad o a otros lugares etc. etc. lo mejor de este buscador es que te salen los hoteles ordenados por popularidad esto quiere decir por los más comprados dentro del buscador también les puedes ordenar por otros parámetros como son priorizar la valoración priorizar el precio la distancia etc. a mí me gusta esta ordenación que tiene por popularidad ahora echas un vistazo a los hoteles que salen y por ejemplo yo veo que este hotel de 4 estrellas está muy bien valorado con 2242 opiniones o tiene una valoración muy alta veo que tiene un precio aceptable de 114 euros hago clic en ver la oferta en estos momentos nos saca del buscador de Tribago y vamos directamente a la página que hace la oferta del hotel vemos que aquí arriba tenemos las fechas que hemos puesto nosotros anteriormente ahora nos queda escoger el tipo de habitación por ejemplo cogemos una habitación doble en el régimen de solo el alojamiento es lo que ya tenemos elegido pero aquí podemos cambiar y elegir desayuno bufete incluido media pensión pensión completa entonces nos cambiaría el precio si estamos de acuerdo con lo que ya tenemos elegido vemos que aquí pone el precio total para una habitación y las 7 noches que hemos elegido entonces hacemos clic en seguir nos lleva a esta página donde puedes añadir cualquiera de estas opciones que te da el hotel por ejemplo si quieres añadir parking privado haces clic aquí en añadir y te incrementará 70 euros el precio si no quieres añadir nada haces clic en seguir llegas a esta página donde tienes que rellenar todos tus datos compruebas que todo está correcto lo que estás reservando y haces clic en aceptar condiciones y reservar hasta el próximo vídeo